Tengo ganas que pase el momento Y que el momento quite mi deseo Quiero ser libre como son las cometas Navega en el tiempo, en el tiempo, navega en el tiempo Si algún día me da por volver, me da por volver Iré con el alma Si algún día me da por volver, me da por volver Iré con el alma Con la brisa fresca Que trae la mañana Pone tu vista dulce Que en mi sol no te quiero Quiere ver con el alma Que con el alma yo te quiero Porque el nacido libre Como el aire Como el viento Que en mi sol no te vio Quiere ver con el alma Que con el alma yo te quiero Porque el nacido libre Como el aire Como el viento Y algún día me da por volver, me da por volver Iré con el alma Si algún día me da por volver, me da por volver Iré con el alma Te trae la pañela Ya todo acabó, me preguntaba que qué le pasó contigo Dile la verdad, hice intentada y que fuera buena, pero no he podido Tu destino está atrasado por el demonio firmado y ahora nos perejemos O te amo a que te deje, incluso a que te deje, te podrá que no laje Te vea de puerta a puerta, pide un par que te coma Pero no llega la guía a bajar O te amo a que te deje, incluso a que te deje, te podrá que no laje O te amo a que te deje, incluso a que te deje, te podrá que no laje Gracias